¿Y a bailar el juinique? ¿Con quién? ¡Con Calián, doña! Mandando con los XC, agarrar juiniques Animales chiquitos, pero muy peligrosos Diles, llámalos juiniques Mandando con los XC, agarrar juiniques Animales chiquitos, pero muy peligrosos Diles, llámalos juiniques La carita que tiene Está muy curiosito Se para de manitas Animal peligroso Que te puede morder Lo mejor es soltarlo Y esta va Para toda mi raza De Panos Altos Guerrero Y que se oiga bonito Mi trayecto Andando con los XC, agarrar juiniques Animales chiquitos, pero muy peligrosos Diles, llámalos juiniques Andando con los XC, agarrar juiniques Animales chiquitos, pero muy peligrosos Diles, llámalos juiniques La carita que tiene El cuiniques Está muy curiosito El cuiniques Se para de manitas El cuiniques Animal peligroso El cuiniques Que te puede morder El cuiniques Lo mejor es soltarlo El cuiniques Música Música